Estoy en la ilusión de un niño Voy en la visión estúpida de un joven sin cariño En la dulzura de tus labios En la credibilidad de la palabra de los sabios estoy En un café por la mañana En el sol en tu ventana Que en ese tierno aroma a marihuana En la bendición de mamá O en un abrazo de tus panas En la fuerza del trabajo de un obrero En el pasado que no sana y por eso no lo superó En la alegría de una zamba En la tristeza de un bolero Que nunca ríe el terciado con la ruana y el sombrero Estoy en el rigor de un flecho Que en un rapeo bien hecho En el polvo de tu vida que te dejo satisfecho En una noche karaoke cantando al despecho Estoy en la mentira que el envidioso te dijo Estoy improvisando que en bachuego en el cortijo Que en el tatuaje de mi crucifijo Y en esa sonrisa hermosa de mi hijo Estoy, estoy tratando de responderle a la vida Yo estoy, estoy haciendo lo que quiero Sin que nadie me lo impidan Yo estoy Hoy, estoy bueno, estoy malo, estoy bien Estoy buscando la felicidad Sin un cuantón y sin un quién En la desdicha de mi adversario En la evolución de quien compró lo necesario En la palabra de ese loco que piensa lo contrario En el calor de una puta y la lealtad de un sicario Estoy En esa frase hermosa que te hizo llorar En los asados de domingo, en la finca o en el solar En la gente que aunque tenga no le gusta aparentar En el sueldo que no alcanza pero que se hace alcanzar En el que marginaron cuando estaba en el colegio Para mí pisar la escuela era casi un sacrilegio Aprendí que se lucha solo y hoy en día me siento regio Siempre he sido diferente y para mí es un privilegio Y estoy En ese beso que te excita Que en el pecado que es pecado Pero nadie lo evita En su espalda su narita Mientras mi libido levita Esperando que no acabe Y si se acabe se repita Y se repita Y se repita Estoy, estoy Tratando de responderle a la vida Y estoy, estoy Haciendo lo que quiero Sin que nadie me lo impida Y así Yo estoy Y estoy Y estoy Y estoy Y estoy Estoy buscando la felicidad Sin un cuándo y sin un quién Nampa básico Son my records Otro paso a la locura Y es otro paso a la locura Una, la, 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 la Total 9 6 6 8